Me llamaron, me dijeron que estaba en el hospital, pero a la media hora me dijeron que ya estaba muerto. Eso imagina mi agonía de saber que no lo pudieron salvar. Fue el pasado 11 de junio cuando Alexander Aguilar Larios, de 20 años, murió luego que oficiales de la Policía de Los Ángeles dispararan contra él tras una persecución que terminó frente a su apartamento en este complejo. De principio dijeron que era por un stop y no siguieron al carro, al conductor, siguieron a mi hijo, el pasajero. De acuerdo con la información de las autoridades, aquella noche oficiales patrullaban el área de la intersección de la avenida Lehigh y la calle Carl en Pacoima a eso de las 8.50 de la noche cuando el conductor de un vehículo y amigo de Alexander Aguilar, quien iba de pasajero, presuntamente manejaba a alta velocidad. Los agentes siguieron al vehículo con la intención de detenerlo y es ahí cuando indican Aguilar salió corriendo del auto hacia el complejo armado con una pistola. Ningún oficial resultó herido y hoy confirmaron que fue el oficial Daniel Ramírez quien disparó contra Alexander. El problema es que aquí no estamos muy seguros, por eso mi hijo cargaba un arma, pero él ni siquiera la usó. Él solamente la tiró y fue disparado en la espalda. Videos compartidos por vecinos del área muestran a agentes tratando de despertar a Alexander, quien ya se ve inconsciente. Quien graba este video es enfermera y fuera de cámara. Me dijo que los oficiales se tardaron casi 15 minutos en proveerle resucitación cardiopulmonar. Los policías no hicieron nada para salvarlo, sabiendo que él no había hecho nada, él no estaba apuntándoles, ellos no corrían peligro. Esmeralda y la familia exigen justicia para Alexander, quien ese día venía de estudiar. En septiembre iba a recibir su certificación en sistemas de calefacción y aire acondicionado. La familia ha creado una página de GoFundMe para recaudar fondos para los gastos fúnebres y el domingo también tendrán un evento. Y nosotros solicitamos más detalles sobre este incidente a la policía de Los Ángeles y cuándo publicarán los videos de las cámaras corporales. Sin embargo, aún seguimos esperando una respuesta. Por otro lado, la familia me dijo que ya han contratado a un abogado que estará ayudándolos con este caso. Yo soy Claudia Carrera, vuelvo con ustedes al estudio.